¿Será la definitiva? Pues parece ser que sí. Ahora, nada más. Yo no sé si este último Marcelo Bielsa que hemos visto en sus últimos proyectos se ha indicado, porque inicia Marcelo Bielsa, un año es fenomenal. O sea, revoluciona el equipo, le da un giro por completo y después se empieza a caer el equipo. Por ejemplo, el Leeds United ahorita no tiene rumbo en la Premier. Está muy cerca de puestos de descenso. El Leeds United, después de que llegó Marcelo, fue un gran año en la Championship. Consiguen el ascenso de manera hasta sencilla. Y la primera temporada en Premier le fue medianamente bien y después se vino abajo. Eso es exactamente lo mismo que hemos visto con los otros entrenadores. Pero ojo, le quitaron jugadores que valían la pena. O sea, también le terminaron aplicando la misma que a Javier Aguirre, por ejemplo. Con lo que había hecho y trabajado bien, a la hora de la hora le quitaron. Tiene razón en algo, Cuervo, Leo y Hugo. Yo no diría que se quede en granja. Que siga dando estas conferencias, que siga dando estos webinars, como quieran decir. Masterclass. Las masterclass, que los paguen quienes se sienten técnicos, ¿no? Que lo siga haciendo, en verdad. Pero para un proceso como el que necesita la selección mexicana, pues la verdad es que no. Esa es la información que ha explicado, Leo. La información que yo tengo es que la principal idea es que sea mexicana. Sí, es que justamente de ahí brincó todo, ¿eh? Uno de los que ya ustedes dijeron, que es el Jimmy Lozano, que es como la segunda posición, ¿no? Sería Piojo, Jimmy y Ambriz. Quieren que sean mexicanos, imagínate. Ni siquiera Armada, que ya hemos platicado de sus casos, no en otros momentos. Entonces, hablar de Marcelo Pierca es hablar de este sueño, ¿no? De que han tenido muchos personajes del fútbol, incluso jugadores, técnicos, exjugadores, ex-técnicos, gente de los medios. De que venga el gran Bielsa a revolucionar el fútbol mexicano y la selección mexicana. Cuando Cuervo te acaba de dar, perfectamente le explica lo que pasa. Pues de Bielsa, un hombre que además sí tuvo su paso por el Atlas, sí tuvo su paso por el América. Pero ¿hace cuánto? Fue el siglo pasado. No, y además que con los equipos o las selecciones nacionales que ha estado Hugo, tampoco es que haya sido la panacea. Ni con Argentina, que fracasó. No, ganó la medalla de oro. No, 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 pero es el azul. Pero es el azul. En el mundial, en el mundial no le fue bien. Si fue algo de Bielsa, siempre sacan esa de oro. Sí, ese sería su título, pero la verdad, o sea, eso no sirve para... Eso no tiene nada que ver con la primera división. Pues sí, es por eso que se lo dan al potro. Sí, 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 no, en ese sentido, mira, está bien para su currículum, está excelente. Y bueno, para decir no sé cuántos Juegos Olímpicos ganó Argentina, no recuerdo exactamente cuántos llevas y todo. Pero en realidad está bien, pero eso no sirve. Eso no sirve. A la hora buena para dirigir una selección mayor. A mí, perdónenme. Y además, él se sacó ese gusto, dirigió, salió campeón olímpico y después le dijo que no a la selección. Ya, o sea, renunció. Porque después del mundial que fracasó, que se insista con un entrenador nacional, si tienen la capacidad o no los que están ahí puestos en esa baraja, creo que todos coincidimos que la tienen como entrenadores. Para dirigir una selección ahí ya se tendrá que ver, ¿no? Después cuando se haga el balance, excepto el Piojo, que ya tuvo su momento y creo que no le fue tan mal. Me parece que los demás, pues habrá que ver, ¿no? Si son los idóneos, no lo sé, yo siempre digo lo mismo, es muy difícil saber si es el idóneo. Pero que cuadra, para mí cuadra. Y de verdad yo sí ya siento que es necesario que alguien del medio nacional, aquí yo pongo, por ejemplo, Almada. Es que justo por ahí iba a preguntar. Me gusta el discurso, me gusta el verbo, me gusta la manera de ver el fútbol. Del medio mexicano, pero me gustaría más que incluso sea mexicano, que ya se pruebe con un mexicano y que ya maneje esa forma. Pero, por ejemplo, no, pero probado ya se ha probado muchas veces. No, bueno, pero por eso, porque se regrese, que se regrese a un entrenador mexicano. Pero, por ejemplo, hay un técnico que dio buenas cosas y que nunca le dieron el proceso, que fue al Vasco Aguirre. Y fue el que dos veces salvó las papas del horno y nunca le dieron el proceso. Bueno, también habría que revisar los mundiales del Vasco Aguirre, ¿no? No, y porque también a él le salieron, en la primera opción le sale la opción de ir a la topa y nada. Claro. No, de acuerdo, pero con eso no habría llegado otro momento hace un par... Pero no lo puedes obligar. Pero en el 2002 no quiso él, o sea, se fue a Europa después del mundial. No, no, de acuerdo, pero en algún momento voltear y decir, a ver, estás en el Mallorca, ya regresaste a México, ya estuviste en algún momento, ¿por qué no armamos todo el proceso? Y entonces, antes de haberse ido para allá, lo vas amarrando, lo vas agarrando. Igual no me convence, Leo, porque hay que estar todo el proceso... Pero Aguirre, Aguirre hasta este momento ha dicho que nunca le han hablado para el proceso completo. O sea, no... Sí, le encantaría, le encantaría, ¿no? No lo han buscado, ese es el tema. A lo mejor no le conviene y a lo mejor les dice que no. ¿Le encantaría, dices tú? Sí, sí. Yo no sé, no estoy tan seguro. No, bueno, en el mundial, durante el mundial lo dijo... Es que los procesos cansan, mi querido Cuervo, ¿eh? Bueno, todo cansa en nuestra vida. No, pero a los entrenadores le cansan, más ya de una cierta edad y cierta trayectoria y recorrido, yo creo que sí les cansa, sí les cansa. Por eso usted dice... Digo, aquí va a haber... No, pero así se no puede ser un candidato. No, no, pero en su momento era candidato ideal y él dijo, no, después de lo que me hicieron, que no quiere saber nada. Adiós, vámonos. Y el Tuca tampoco quiso. Por cómo lo trataron, ya no quiere saber nada. Y el Tuca tampoco quiso. Ojo, ojo con lo del Tuca, ¿eh? Tampoco va por ahí de que no. Porque puede ser, puede ser otra de las opciones. No es mexicano, evidentemente, como el caso de Almada, pero es un hombre y es parte de lo que decía Hugo Marcelo. Es un hombre que conoce bien al futbolista mexicano, el torno. Para los directivos, maneja muy bien lo que me digan, que también tiene que ver. Entonces, no es que no quiera. El Tuca, ¿a quién? El Tuca sí le atrae la idea. No es igual que Almada, porque Almada no tiene tantos años acá, pero Almada lo que sí te puede dar es que ha demostrado poder trabajar. Saladro. Saladro. Gracias.